Que nada, que bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la entrada del condado de Hope en Montana y bienvenidos a esta fantástica aventura que empezamos ayer con el primer episodio y ya visteis que fue pelea tras pelea, casi nos matan, bueno, bueno, impresionante todo así que nada, antes de empezar como siempre, muchísimas gracias por pasaros por aquí muchísimas gracias por compartir esta historia conmigo y muchísimas gracias por dejarme un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo así que nada, vamos a comenzar, pero antes os recuerdo de dónde venimos y venimos de que estábamos en la expedición hacia el condado de Hope para tratar de ayudar a la gente de este condado y nuestro transporte, que era un tren, sufrió un accidente fruto de que las gemelas lo atacaron entonces las gemelas nos acabaron pillando al final y bueno, conseguimos escapar gracias al coronel Barnes porque será mi jefe, coronel Barnes, yo soy capitana, al coronel Barnes y que nos tiró al río, ¿vale? y Carmina, nuestra querida Carmina, que la tenemos aquí Carmina, hola Carmina, ¿qué tal? y Carmina nos rescató, ¿vale? entonces al final vamos a ir a pedir ayuda o vamos a incorporarnos al condado de Hope donde está la madre de Carmina para que nos trate de echar una mano y poner y seguir con el plan de Barnes de seguir adelante con la recuperación de esta zona del país, ¿vale? así que nada, sin más vámonos para allá vámonos para allá que aquí hay mucho que... es que hay mucho que llevar aquí vale, en principio estamos llenos de todo vale, estamos entrando en el túnel que da acceso al condado de Hope y veréis como aquí va a haber telita ya vamos a echar un vistazo por aquí en principio aquí no hay nada vale, así que vamos unas horas más tarde trofeo Granado Prosperity en estado puro bueno vale, detrás de ti voy ahí está el condado de Hope mi hogar ojalá mamá esté bien prosperity hemos llegado al pueblo de prosperity se necesita mejor equipo para capturar los puestos más difíciles vale, gracias por el consejo menú de desafíos y talentos completa desafíos para ganar puntos de talento fantástico a ver, ¿qué nos sugieres ahora? escalada el talento gancho te permite subir a los puntos de enganche bueno, este es un clásico este es un clásico de Far Cry para poder engancharte por ahí vale, pues es interesante Carmina gracias a Dios es interesante el tema de los recursos que nos sigas a decir mamá niños, adentro ahora voy yo ¿qué ocurre? venía un tren lleno de gente a ayudarnos pero los salteadores las gemelas cogieron a Rush todos los demás murieron oh Dios mío fue terrible lo siento lo siento mucho no tenía que haberme ido mamá oh cariño ¿qué vamos a hacer ahora? no, no lo sé no lo sé nadie va a venir a ayudarnos estamos solas no hay nadie más shh vamos dentro así me cuentas todo gracias por traérmela de nada hombre de nada Kim parte 1 prosperity guay a ver que nos espera aquí muy bien vale sabes manejar un arma y tú te desenvuelves mejor que nadie ¿y? así que deprimirnos no servirá de nada a ver Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro ahora es cosa nuestra hay gente valiente desperdigada solo hay que encontrarla hay que demostrar a todos que podemos con los salteadores mamá no será fácil lo sé es la única opción claro ubicación descubierta prosperity nuevo personaje encontrado Kim Rai vale ¿ya? ah ya coño ya ya me podía ir a mover pase lo que pase me alegro de que Carmina regresase me gustaría hablar caja de zapatos un objeto revelado caja de zapatos de Tracy ya me costaba comer antes de que apareciera está ahí arriba pues vamos a ver la caja de zapatos y aquí hay una notita vamos a leer los salteadores un grupo de saqueadores con varias secciones por todo el país son despiadados y están armados hasta los dientes puedes oír su música a kilómetros la sección del condado de Hope está liderada por las gemelas Mickey y Lou ah vale que esta es la sección de esta parte del país la astucia de la primera y la brutalidad de la segunda han conseguido doblegar a los lugareños en poco tiempo han obligado al nuevo Edén a volver a su complejo y si no hacemos algo pronto nos matarán a todos vaya pues que vamos a tener que tomarnos en serio la reconstrucción de este sitio mil palabras misión secundaria me pregunto como hay gente que logra salir encuentra todas las ubicaciones fotográficas del condado de Hope puedes ver las viejas fotos del condado de Hope en el menú de inventario a ver aquí mil palabras no hay misiones ah esta esta coño esta encuentra todas las ubicaciones has encontrado una caja llena de viejas fotografías de Tracy Leider en el condado de Hope intenta averiguar donde se tomaron y puedes mirar las fotos en el inventario ah pero esto es una misión secundaria vale 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 interesante no podemos tocar el piano ¿verdad? pues va a ser que no me estoy dejando la piel en esto pero merece la pena vale vamos a echar un vistacín por aquí aquí hay otra nota vamos a leer nuevo Edén esto es lo que queda de la puerta del Edén y de lo que Joseph creó cuando abandonó su búnker han renegado de todo lo que procede del mundo moderno anterior a la caída la electricidad los motores los generadores las armas todo después de la caída Joseph reunió a sus fieles y construyó un nuevo complejo al norte durante casi 10 años tuvimos una tregua que aprovechamos para reconstruir ahora solo abandonan su complejo de noche para atacar a los salteadores si no los conociera juraría que estos cabrones enmascarados le tienen miedo a la gente de Joseph aceptar ¿os recordáis que os conté en el primer episodio que en Far Cry 5 había una secta esta era la secta la puerta del Edén y Joseph era el líder y es el personaje al que nos enfrentamos al final creo recordar y parece que como dice está en una en una si lo diré hombre vamos a hablar con este niño no me digas todo el mundo los echa de menos y hacían un montón de cosas y se podía jugar a juegos y todo voy a estudiar mucho di que si di que si di que si tenemos aquí otra nota supervivientes del condado de Hope muchos de nosotros éramos preparacionistas de modo que a pesar del follón con la puerta del Edén conseguimos sobrevivir al inverno nuclear en los últimos años ha llegado gente nueva al condado de Hope algunos huyendo del frío norte y otros de las hambrunas y enfermedades del este al principio nos mostramos reticentes pero poco a poco volvió a surgir un sentimiento de comunidad a medida que volvía a crecer la confianza empezamos a lograr más cosas eso fue hasta que los salteadores aparecieron antes los animales salvajes eran la mayor de nuestras preocupaciones pero ahora nos arriesgamos a perder todo aquello por lo que hemos trabajado vale si queremos que Carmina tenga futuro hay que levantar prosperity we need more etanol no se que vamos a hacer cuando no haya cinta de embalar vale parece ser que tenemos que hablar con Carmina esto es el hogar mamá tiene razón las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio cuando necesites que te eche una mano llámame lucharé a tu lado Capi no te importa que te llame Capi ¿no? no pero no capitana de seguridad suena no sé un poco formal mira sé que las has pasado canutas si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar tengo algo por ahí creo que deberías hablar con mamá te contará todo lo que podemos hacer por prosperity vale eeeh pase lo que pase me alegro de que Carmina regrese cámbiate de ropa espero que algún día Nick, Carmina y yo podamos volver a volar como una familia a ver esos son elige algún aspecto del personaje antes de personalizarlo ah podemos elegir la cara a ver estoy en tres esta o esta esta misma mola piel morenita confirmar gorra eeeh que ah gorra que quieres una gorra un sombrero una gorra el pelo suelto esta mola esta mola sombrero para pescadores esta mola esta mola esta mola y pantalones esta mola esta mola este este mola tampoco es cuestión de este también mola mucho eh no pero primera impresión es la buena vale guantes guantes no hombre no ese no hostia esto mola estos también molan bastante estos amarillos estos estos pero en rojo esto así más oscuro y que coño pero vamos a ver si es una chica confirmamos nuevo personaje encontrado Roger Cadoretta si pues dime me llamo Kim digamos que soy la que manda aquí sé que has pasado por mucho capitana pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca y de momento solo te tenemos a ti creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas pero todo quedó en agua de borrajas ahora depende de nosotros queda mucho trabajo por delante déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí venga dime esto es prosperity si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento vale prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo en esos lugares podrás crear armas y vehículos cultivar plantas para mejorar la salud y otras tantas actividades vale perfecto esto es el condado de hope si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones necesitamos mejorarlas con etanol tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado asegúralos para conseguir lo que necesitamos y aquí podrás encontrar especialistas gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas tráelos a casa para que prosperity y tú seáis más fuertes pero nada de esto será posible sin Thomas Rass él ya ha creado asentamientos en el pasado y sin sus conocimientos no podremos llevar prosperity al siguiente nivel últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón yo empezaría por ahí eso es todo rescatamos a Rass encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción si nos ayudas haremos todo lo posible para ayudarte a ti por aquí es luchadora sé que pueden aguantar por aquí si lo sé fuga misión de la historia vale ve a la mina de carbón y aquí ¿qué? prosperity siguiente le puedes mejorar las instalaciones a nivel 2 sí pero ¿cómo lo hago esto? ah que no puedo mejorar siguiente nivel puedes mejorar las instalaciones requisitos de mejora que tengo que vale 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 tengo que conseguir Thomas Rass dos especialistas por rescatar y quedan tres mejoras de instalación puedes mejorar las instalaciones a nivel 1 vale no me deja bueno pues nada no me deja entonces ah hola eres la capitana del tren ¿no? sé lo que os ha pasado lamento tu pérdida capitana al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope créeme he visto el resto del condado yo soy Roger el piloto privado de prosperity en serio si necesitas volver volando a prosperity cuenta conmigo es lo menos que puedo hacer por ti colega y si quieres un pequeño incentivo yo te lo doy antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país y me agenciaba cosas cojonudas pero desde que aparecieron esas calis de gemelas perdón por la expresión es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Hope ¿sabes qué? si me traes el combustible que necesito iremos a por los salteadores juntos no será fácil pero créeme el riesgo merece la pena tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo perfecto muy bien pues vamos a ver cómo va esto muy bien chaval qué bien lo pasas ahí tenemos aquí un taller tenemos aquí a este ¿este quién es? me alegra que nos ayudes en prosperity dicen que Wade Fowler iba a montar otro funk center en la antigua iglesia de abajo se rumorea que tuvo un fin trágico pero igual hay suministros que podrías recuperar descubre un botín de valor oculto ¿qué? búsqueda del tesoro condado de Hope búsqueda del tesoro encuentra el botín secreto y saquelo para obtener un amplio surtido materiales, munición y demás objetos de valor vale, vale, vale perro vale, abrir en el mapa ya tenemos mapa ah, ya tenemos mapa bien, bien, bien vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la mina eh a ver encuentra estos objetos madre mía lo que hay aquí misiones de la historia misiones secundarias puestos vale el diario fuga lo tenemos a dos mil metros personaje ah, este es nuestro personaje vale armas principales armas de una mano y armas cuerpo a cuerpo inventario este es nuestro inventario titanio vale en ubicaciones búsquedas de otro especial comercial con pieles de animales y peces crear armas y vehículos vale te va diciendo lista eliminar vale estos son los que te acompañan asaltante bajas totales cero vehículo vale talentos coste dos puntos disponibles no tengo ninguno y aquí veis que podemos ir haciendo ganando talentos desafíos vale online y base puedes mejorar las instalaciones del nivel 1 no, no puedo de momento no puedo vale actual creación de cócteles molotov granadas de humo y cuchillos arrojadizos laboratorios explosivos vale aquí tenemos enfermería o sea que estos postes son los 100% siguiente en el 150% requisitos de mejora etanol vale ya que estaba aquí no me lo dejéis porque me lo pillo ¿sabes? esto ¿qué es lo que es? expediciones desbloquear las expediciones y el viaje rápido permite el viaje rápido vale que era el bien el roger sí, sí voy ahora espera un momento que ya que estoy aquí vamos a trincar lo que podamos vale por aquí no hay nada uy como me tengo que tirar tan a la ligera ¿no? jardín medicinal ah esto es guay los botiquines regeneran salud durante 5 segundos vale bien pues nada yo creo que cartografía este lugar está un poco vacío para mi gusto actual mapas de información te faltan materiales vale son mapas para una mención a tope vale son mapas ay perdón una radio vale son mapas para que te muestran las distintas alternativas un empujón si quieres sobrevivir sí, sí y ya me voy pero ¿qué hago? ¿me voy por aquí por la puerta o qué? vamos vamos hombre, no vamos a ver compañero como un cirvehículo arranca a estar controles ah, que vienes aquí vale pero espera, espera, espera vamos a ver el mapa vamos a ver si podemos ¿por qué no se me quita esta historia? espérate que soy un poquito torpe ahora tenemos que ir hasta aquí pero en el diario fuga ahí vale se nos activa o podemos ir vamos a hacer esta que yo creo que está cerquita vamos por aquí ay, que nos va a encantar esto es lo que yo quería rotemos a 600 metros vale pues nada vamos para allá como va este macho bueno, bueno, bueno atención pero no me hagas esto no me hagas esto frena, frena no me peles, tiro ya perdí un puñado bueno, me parece que esto está tranquilo pero hey no se ha visto ahí vamos a centrarnos en esto vamos por momento las carreteras libres hey, ahí no se ha visto alguien hey, hay un tío ahí venga, que ya estamos aquí y yo creo que eso no ha sido nada vamos a salernos aquí ay, hay un tío hey, hay tíos ahí que me parecía a mí que esto era muy fácil este, 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 este tiene que caer venga, mata a dos de una tacada vaya pasada chaval corre aquí diario de Wade el otro día estaba de excavación por la iglesia cuando encontré una especie de cripta bajo el edificio ¿quién iba a decirlo? el sitio parecía perfecto para guardar mis suministros así que lo trasladé todo allí y le di la llave al nuevo oso que he adiestrado viene corriendo cada vez que le doy la señal tal como practicamos nunca me he quedado sin poder entrar ¿por qué doblan las campanas? búsqueda del tesoro ¿cómo activo? averigua cómo llamar al oso ¿alguien ha dejado un alejo balonjol antiguo? probablemente ella no pues ya te digo que ha faltado averigua cómo llamar al oso bueno, un momento vamos a subir aquí porque aquí hay algo chulo seguro en la zona averigua cómo llamar al oso a ver aquí nada aquí me ha salido un icono ¿esto qué es? nada, esto es otra cosa aquí vamos a ver que aquí hay más cositas ¡ay, ay, 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 ay! me cago en la leche me cago en la leche que susto, coño los salteadores cuentan con secciones por todo el país y de vez en cuando envían suministros para ayudarse entre ellos si ves un avión seguramente sea suyo si quieres reclamar los suministros antes que ellos te tocará correr y también luchar alejaos de esa colmena en la zona de búsqueda ¿qué quiere decir esto de la zona de búsqueda, macho? a ver, vamos a aprovechar fue una fantasía pensar que podía caer a otros para que nos salvasen debemos hacerlo nosotros mismos notas de Wade parece que el adiestramiento ha servido al fin para algo es darle a esa campana y el oso viene corriendo a los pocos repiques pero siempre intenta morderme hace que eche mucho de menos a Cheeseburger nunca he conocido un bicho con tan mal carácter es como cuando vi a Sharky con ese traje peludo a lo mejor darle la llave fue un error vale, entonces vamos a ver ¿qué ha sido eso? mata, 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 mata mata, mata no, no, no Uff, como ha costado, coño. Espérate, ¿dónde va el oso?, ¿dónde va el oso?, uff, ya te digo, ya te digo, vaya, por fin, vamos a coger esto, ah, no, que ya estoy lleno, y vamos a ir aquí detrás, ¿dónde era?, aquí, vamos a ver, tírate para abajo, aquí, uff, bueno, lo que hay aquí, ¿por quién dobla las campanas?, por fin, por fin, por fin, vaya, hay escondites de preparacionista por todo el condado de Hope, te aconsejo que no los ignores, aquí son expertos en almacenar recursos, puede que encuentres algo útil. Guay, esto, ¿por qué no me deja leerlo? Ahí, diario de güey, toma ya, empezamos a remontar el vuelo, he clavado fuera el cartel del nuevo Fang Center y he anunciado a todos que puedo ayudar a los animales a vivir un poco más, pero el oso es para echarle de comer aparte, sigue mirándome raro y chasqueando el hocico, cualquier día que tiene, cualquier diría, cualquiera diría que tiene hambre, desde luego, no me gusta la pinta que tiene esto. Punto de talento, tres puntacos de talentazo, bien. Punto de talento, bien. Oye, vale, 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 vale. ¿Esto qué es? El Fang Center, seis de seis, abrir talento necesario, no me deja. Punición. Componentes. ¿Y esto qué? Esto no me deja cogerlo, ¿por qué no me deja cogerlo? No me deja coger esto, macho. Olala. Vamos a ver, le puedo decir. Ahí. Hazme caso Wade, ese oso es de todo menos amoroso. Un día vas a llamarlo con la campana y vendrá corriendo para hacer tetrizas. ¿No podrías haberle dado tus llaves a un pájaro o algo así? A algo que no pueda, ya sabes, comerse a la gente. Vale. Bueno, pues por fin. Conseguimos cómo llamar al oso. Uff. A ver, Carmina. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? Hay un tío allí pegando tiros. No. ¿Dónde estaba? Yo pensé que no lo estaba. Cogiendo prestado, ¿eh? Vaya, hola Hola Hola, hola Pensé que no lo contaba Espera, espera, espera Que ahora tenemos que ir dirigirnos Ahora tenemos que dirigirnos A donde era, a la mina ¿Dónde estaba la mina? Aquí Vamos a crear otro botiquín Porque me parece a mí que esto va a ser Un poquito complicadete Mina de Blackburn Aquí puede ser que hay alguien Ahí en la torre de la financiación No hay nada de entrar Vale Pues vamos a Encuentrar Ahí no hay nadie, ¿no? Voy a ir allí ¿A dónde vas a ir? No llames la atención, ¿eh? Allí hay uno ya No llames la atención, ¿no? Ya no llames la atención No llames la atención No llames la atención Villan Aquí no se vea nadie. ¡Voy a acabar contigo! ¡Pal banquillo, colega! ¿Qué? ¡Ay, por aquí! ¿Qué vas tú, hombre? ¡Fuerte! 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 ¡Uf! ¡Quita! ¡Quita! ¡Me están acribillando aquí! ¡Esto es un poco gallito, eh! ¡Ey! ¡Qué me dispara! ¡Araí! ¡Fuerte! 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 Vamos a estar activando el... Uff, como va esto chaval... A ver... ¿Dónde están? Me encontraré, joder... Ah, sí, ¿estás aquí? Aún no estoy lista... Ay, qué dolor... ¡Ay, qué dolor! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién hay aquí? ¿Qué? ¡Ah, señor mío! ¡No te esconderás de mí, mi papi! Así es como se sobrevive aquí fuera, no malgastando... Vale, yo creo que ya podemos ir a la misión a esto, ¿no? ¿Qué? 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 Vale, pues... Vámonos para adentro... Me cago en la leche... Me cago en la leche... Entra... ¿Y tú, chaval? Ven a por tu mercancía, asoci... ¿Tú qué? Uff... Nada... Vuelve cuando quieras y mira mis mercancías... Vamos a verla... Es todo tuyo... Eh... Voy a subir arriba... Vamos a subir arriba, a ver... ¿Qué hay acá? Cuatro de seis... Ahí tenemos otra caja... ¿Qué hay ahí va a poder subir? Sí... Encuentra el modo de entrar en el edificio... No es el modo de entrar... 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 Por aquí no se puede subir... Nos salimos de la zona de búsqueda... Ahí podríamos subir... Vamos a ver si... Aquí hay otra... Vamos a ver... 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 Ahora, que no nos matemos... Venga, tenemos que encontrar el modo de entrar. Aquí hemos rastreado a todos. Voy a subir ahí a ver. Vamos por aquí. Vamos a subir a esta. Hay que subir ahí arriba. Espérate por aquí. Vamos por aquí. HP. Vamos arriba. Detonador. Sí, vale, perfecto. Me lo coño. ¿Cómo llevo yo? Uh, que me caigo. Ahí hay otra caja. Aquí hay un botiquín fantástico. Ah, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave. Cogiendo prestado, eh. Claro. Vamos a abrir aquí. Y aquí, ¿qué? Vente para acá, que aquí tiene que haber... Ahí, por ahí vamos a entrar. Algo aquí. Botiquín. Estoy lleno. Vale, nada. Unición de pistola lleno. Pues vamos para abajo. Venga. Abajo. Vale. Y ahora, ¿qué? Voy a la posición de Rash. Tengo que tirarla aquí. Aquí no hay nada. Uh, aquí va a haber meneo. Y no tenemos nada más que esto. Bueno, pues nada. Vamos a armar un poquito. Voy a dejarlo. Pasar un poco. Aquí no hay nadie. Ahí. El colega del tren. Nick y Lu no paran de decir que este tipo va a solucionar nuestros problemas. Desde luego, la mina no está rindiendo al ritmo que queremos. Pero joder. Si fuera por mí, ya le habría pegado un tiro a ese hijo puta. He intentado escapar dos veces. Tenemos que estar pegados a él las 24 horas del día. Es un fastidio. Las gemelas han dicho que lo mantengamos con vida. Pero no que tenga que caminar derecho. Igual nos divertimos un poco. No, no! 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 Ah, no! No vas a durmar mucho. No! ¿Dónde vas, tú? Pero tú de qué cojones vas? ¿Dónde vas, tú? Repito. ¿Dónde vas, tú? Vamos, Carmina, arregla. Aquí hay una pila peña, eh. Voy a un lugar mejor. Vale, Carmina, bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Vámonos. En el caso puede que conserves la otra rodilla. ¡La madre! Vamos para arriba, que está andando. Ya, ya, yaだos. Ey, ey. Joder, rasco, no te más rastas, macho. Oh, Dios mío. Creía que habías muerto. O te va, hombre. Hala, cárgatelo. Tenía que saber que no te rendirías. Dale, dale. Ahí. Has vuelto por mí. ¿Qué esperabas? Joder, estás loca. Has vuelto por mí. Problemas. Problemas. Debemos irnos. Ya. En marcha. Tú ponte en la torreta y yo me encargo de salir. Vale. Chocame. Venga, vamos, vamos. Espera, espera, espera. No me has mirado. Hemos perdido ahí. Mierda, vienen a por nosotros. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Viene por dónde. Uf, ¿qué pasa? Vaya asalto. Los tenemos detrás. No, no hay nadie. Enemigo detrás de nosotros. Que no. Vienen hacia nosotros. Enemigo detrás de nosotros. Que no. Que no. Van por la derecha. Enemigo a la derecha. ¿Dónde? No pierdes esos botes, macho. Están a nuestra izquierda. Enemigo a la izquierda. ¿Dónde? Vienen hacia nosotros. Nos tenemos detrás. Que va, hombre. Enemigo detrás de nosotros. Buen trabajo, Kati. Te moriste. Toma. A ver, ¿qué más? ¿Algo más? Hay que perderlo. Salré de la carretera. Salte ya de la carretera. Ahí. Vamos, vamos. Uno más. Uf, que saldito. Has pegado, compañero. Espera. Pero tú también vas a pegar un saldito. Opa. Opa. No puedo conducir con mi pierna. Tú sabes a dónde vamos. Te toca conducir hasta que lleguemos allí. A ver, quita. Pero espera. Vamos, déjame ver. Uf, uf, uf. ¿Cómo se venía esto, chaval? Vale. Pues nada, vamos. Venga, aquí estamos ya cerquita. 700 metros. Ahí, perfecto. Venga. Ahí, ahí. Que vamos a toda la pastilla ahora. Toda pastillaza. No pensé que saldría de allí con vida. Gracias por jugarte el cuello por mí, capito. No, hombre. No te vas a creer, no. Una noche la mina fue atacada por gente que parecía sacada de la edad de 10. Compatían el fuego de las enemetas solo con arcos y flechas. A pesar de recibir disparos, no se rendía. Mira, yo no creo en la magia y esas cosas, pero sé lo que vi. Esa gente tenía algo que no puedo explicar. Si pudiéramos averiguar su secreto, tal vez tengamos una oportunidad contra las gemelas. Vale. Estoy hecha por. Tengo que recuperar el aliento. Venga, que ya estamos aquí. Ya llegamos. Eh, ¿qué os parece? Eh, llegamos. No sé cómo, ni siquiera cómo habré grabado esto, porque... ¡Despacio, despacio! Por Dios, Rash, pero si te han hecho papilla. No es nada. En un par de días estoy bien. ¿Te he oído bien? ¿Eres Tomás, Rash? Debes de ser Kim Rai. Carmina me habló mucho de ti. Tu hija es dura, como ella sola. ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el halcón. Voy. Veamos esa herida. Cuidado. Vas a tener que colocarle esto. ¿Solo quedas tú? Sí. Lo siento, ni imagino cómo te sentirás. Responsable. Las gemelas saben cómo desmotivarte. Verás por qué te necesitamos. Ya no sé si podré serviros de mucho. Aún podemos hacerlo, Rash. Levanta este sitio y hazlo fuerte, tal y como hablamos. No es tan fácil, había especialistas, expertos. Empezarías con poco. Esto no es diferente. Ya lo hiciste, enséñanos. Necesitamos más gente, que estén dispuestos a aprender y rápido. Vale. Ahora colocárselo. ¿Listo? Sí. Venga. Hostia, Rash, macho. Eres un campeón, míralo. Te apoya ya la pierna y todo. Entonces vale. Empecemos. ¡Eh! Para. ¿Y si descansamos antes? Oh. Buena idea. Sí, anda. Mira, a ver. Acuéstate un ratín, hombre. Eh, hola. Hola. Vale. Hola. Hola. Fuga completada. Si de cara improvisado. No pararé hasta echar a esos capullos enmascarados del condado de Hope. Bueno, pues aquí oyendo a mi querido amigo tocar la guitarra, vamos a dejarlo por hoy aquí. Otro, yo no sé ni cómo habré grabado porque yo creo que no he podido ni decir nada. Porque vamos, con toda la acción que hemos tenido y ha sido impresionante. Pero bueno, oye, que nuevamente, muchísimas gracias por pasaros, muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros esta aventura y muchísimas gracias, como os digo siempre, por dedicarme un ratito de vuestro tiempo. Así que, oye, sin más, como siempre, mañana nuevo episodiazo, no sé cómo llamarlo, nuevo super episodio aquí en el canal, mañana nuevamente. Como siempre os digo, cuidaos mucho, besitos para ellas, abrazos para ellos, chao.